Hola a todos, aquí JohnnyStream, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta sección que voy a titular combates en Showdown. Esta sección lo que va a ser, va a consistir en combates de tiers cada semana o cada eso, martes, jueves ir alternando tiers, pokémon, un poco para ver variedad y divertirnos viendo combates. Y bueno, he decidido empezar con la tier RU porque como comenté en el vídeo anterior de blog de opiniones, es una tier que me encanta. O sea, casi todos los pokémon que hay en esta tier me encantan y como no puedo usarlos a todos pues tendré que ir poco a poco. Y voy a empezar con este equipo que es que tenía muchas ganas de probar a Quagsite en acción en un equipo RU. Ya que recientemente he participado en un torneo que si me seguís en Twitter ya habéis visto los combates, habéis visto la bestialidad que es Quagsite. O sea, es que aguanta de todo, con el unaware impide que se buste en delante suyo. Bueno, puede bustearse pero le va a dar igual, o sea, es un grande este Quagsite, es muy grande, grandísimo pokémon. Y qué puedo decir, o sea, el set básico defensivo físico, escaldar, terremoto, recuperación tóxico, lo resto puede ser casco dentado también. Las dos opciones son buenas, grandísimo pokémon, no hay mucho más que decir. Probadlo si no lo habéis usado, que os aseguro que no os vais a arrepentir. Luego tenemos a Drapion, que es atacante físico con danza espada, naturaleza alegre, porque con el danza espada se pone ya a muchísimo ataque físico. Con Poison Jab, por supuesto, persecución para intentar trapear ahí alguna amenaza que le quede poca vida. Y el desarme, movimiento esencial de los tipos siniestro. En cualquier equipo prácticamente hace falta un desarme porque es muy útil quitar objetos, muy útil. Rotom Hit, que me encanta el set Specs o Scard Trick, para ahí intentar atrapar alguna muralla y dejarle ahí bloqueado en un movimiento, eso suele ser muy útil. Y si no, pues es un Specs con Sofoco y Voltio Cambio que pega, que da gusto. Luego el Fuego Fatua, por si hay algún atacante físico molesto. Y naturaleza tímida, porque con el Specs le sobra ataque especial. Tenemos aquí a Bronzong, muralla especial del equipo, que hace muy buena sinergia con Quagsite. Con los sets, con el set de movimiento, pues muy básico la verdad. Trampa, rocas, tóxico, giro, bola. El set básico que he visto en Smogon tiene Protec, pero yo he decidido ponerle bloqueo. Porque por ejemplo hay amenazas, como puede ser Cresselia, que no le hacen nada a Bronzong, y si conseguimos trapearla y con tóxico, más tarde o más temprano acaba cayendo. No le toca, salvo que lleve bola sombra, pero es raro ver un Cresselia con bola sombra. Suele ser Psíquico o Psicocarga, Rayo Hielo, Fuerza Lunar, pero no suelen llevar bola sombra. Pueden, pero no suelen. Así que, opción muy recomendable. La vamos a probar a ver qué tal funciona. O puede que ni siquiera usemos el bloqueo. Aquí tenemos a Komou, que es una invención mía. Normalmente se usa el set atacante especial, pero yo he decidido traerlo atacante físico con el lanza dragón, porque si se bustea puede destrozar equipos. Este, Komou, lo he estado testeando un poquito, y es que se hace un sweep entero. O sea, se ha hecho un 5-0 el solo. El 6 fue porque uno estaba tocado, pero vamos, que se ha cargado a 5 el solito. Con el movimiento Z fantasma, y diréis ¿por qué? Y os contestaré. Esto con un poco de criterio. Porque hay muchas murallas defensivas en RU y menos, que se pueden usar por supuesto aquí, que pueden parar a como, por ejemplo, Bromson, por ejemplo, Cresselia, y también me he encontrado con algún Slowbro. Si estamos a más 1 o a más 2 en ataque físico, el Z-amud de fantasma se los carga. Les hace 1-hit KO. O sea, fantástico. Ya espero que podáis verlo en acción, porque es muy recomendable. Y luego os garra dragón y demolición por esta. Y por último, Shaming, que quería probarlo. Necesitaba ahí algún atacante especial, Max, por eso tenía Rotom. Y quería probar a Shaming, un poquito. Le tengo con la Slitzy, por si hay al cambio molestar. Psíquico, Fogonazo y Tierra Viva con la Life Force. Y la cura natural, que puede ser muy útil. Por ejemplo, si a Quagsire le van a intoxicar, pero vemos el tóxico, pues podemos cambiar a Shaming y luego cambiar. Y se va a curar, o da igual, porque tenemos a Bronzón, Drapion... O sea, como veis, el equipo está basado en Quagsire. Porque él es débil a planta y los otros 5 son resistentes a la planta. O sea, como veis, el equipo está para Quagsire. Yo creo que esta es una de las cosas más importantes a la hora de buildear. Sobre todo para divertirse. Que es hacer un equipo en base a un Pokémon que quieras usar. Más, menos, pero si tú quieres usar un Pokémon, pues hazle un equipo a él. Yo, en este caso, quería hacer un equipo a Quagsire. Quería darle más caña a Quagsire. Y le he hecho este equipo. Espero que funcione y espero que salgan combates muy divertidos. Así que, vamos allá. A ver qué nos encontramos en esta tier. Pues empezamos... Vale, para empezar, no tiene planta. Salvo que Salassel o Joltel tenga poder oculto planta, cosa que dudo. Suele ser el hielo. Le tenemos bastante bien. Vamos a ver con qué podemos ir aquí. Seguramente, quizás quiera empezar aquí de... No, voy a empezar con Quagsire, porque es la opción bastante segura. Seguramente aquí me quiere envenenar. Pero claro, es que cambié la Atrapion aquí tan alegremente y no me hace gracia. Gligar puede tener la habilidad Inmunidad y suele llevarse. O sea, intoxicarla aquí no nos serviría. Pero tampoco quiero que me envenena Quagsire. Vamos a tantear un poquito. Vamos a ver qué tiene. Empieza con el desarme. Eso es malo. Nos lo ha leído muy bien. Pero bueno, aquí voy a tirarle las rocas. Nos mofa. Nos mofea un poquito. Pues, pues... Aquí lo está haciendo muy bien. Pues vamos a cambiar de rotón. Nos quita las specs. Madre mía. Pues vamos con Fuego Fatuo. Nos está haciendo muy bien, eh. Nos está jugando muy bien. Aquí, como veis, el desarme. Ya habéis visto. La Pupa que hace. Con Fuego Fatuo. Quemamos a ese Gigalith. Que eso puede ser muy bueno. Aquí voy con Quagsire. Pero no va a tener nada que pueda tocar a Quagsire. Y más ahora quemado. Nos tira las rocas. Eso sí, es un problema que tiene este equipo. Que no tiene Defogger. No lo tiene. Voy con Skaldar. Aquí seguramente quiera cambiar a Blastoise. O tal vez no. En el momento voy a tirar un Skaldar. A ver qué hace él. Y ya en base. Quizás se tire un Tóxico el siguiente turno. Quiero ver cuáles son sus cambios. Vale, Jolteon. Si cambia a Jolteon tan alegremente. Es que puede que tenga el Poder Oculto Planta. Si voy con Bronzón. Vamos a ver. Si lo tiene. Podría sacar a Rotom. No, a Rotom lo necesito. A ver con qué va. Poder Oculto. Seguramente tipo Planta. Ha sido golpe crítico. Pues aquí voy a tirarle yo las rocas. Él sí tiene Defogger. Pero bueno. Yo se las voy a tirar. Sale Blastoise. Si ha sacado a Blastoise. Voy a sacar a Seymil. A ver qué tiene. Ese Blastoise. Giro rápido. Se quita las rocas. Para eso lo ha sacado. Aquí voy a tirar la Slip Sheet. Tirar a Prote. Ahí estaba viendo a ver qué le hacía. Aquí ahora podría tirar el Sheet Flare. Voy a tirarlo. Ha cambiado. Maldita sea. Y fallamos. El Fogonazo. Es más veloz que yo. Aquí podría haber tirado en verdad el Tierra Viva. Nos habría merendado esa Lassel. Pero bueno. Y aquí seguramente quiere ir con fuego. Vamos con Como. A ver si no nos queman y nos hacen nada raro. Pulso Dragón. Nos está leyendo fantásticamente. Es que quiere decirlo. Nos lo está leyendo. Perfecto. Vamos con Drapion. Vamos con Desarme. Voy a tirar Pursuit. Pero no me la quiero jugar. Pero quiero tirar el Desarme y quitar el objeto a lo que entre. O que se quede. Sigue siendo más veloz. No se ha quedado. Pero bueno. No me importa. Tiramos el Desarme. Adiós a la Choice Van. Era Choice Van. Pues aquí vuelve Quagsire. Hemos visto que ese Salassel no es Globo Helio. Eso es bueno saberlo. Rock Blast. Nos va a dar igual. Es que nos quita nada. Aquí voy a ir. Voy a ir. Voy a ir con Tóxico. No. Se ha quedado. Ha decidido sacrificarlo. Pues voy ahora con Terremoto. Por si ahora quiere cambiar. Se queda a uno de vida. A nosotros no nos quita nada. A los Pierroton solo va a poder entrar dos o tres veces más. No se cuánta vida hay. Se metió un por ciento. O mucho tres veces más. Salassel. Uff. Salassel. Verdad. Homescrow nos la puede liar. Pero. Es que no sé. Salassel es. Creo que es ahora mismo la mayor amenaza del equipo. Si os soy sincero. Madre mía. Esto es difícil. Voy a sacar. Voy a sacar a Rotom. Es poder oculto planta. Si lo saca delante de Quagsire es que es poder oculto planta. Voy con Overhit. Por si se le ocurre sacar a Anjolteon. No. Ha sacado a Gleiga. Bueno. Le bajamos la mitad del ataque. Pues. Vamos con Fuego Fatuo. Fallamos el Fuego Fatuo. Hoy no está la Hax de nuestra parte. Pero bueno. Ya. Está la cosa. Muy mala. Ahora sí le quemamos. Pero. Demasiado tarde. Ya. Ya da igual. Ya no nos podemos cambiar. Ya es confiar en que salga el crítico. Encarra seguramente quiera tirarse el respiro. Y yo aquí puedo aprovechar y sacar a Shaming. Como veis ahí está. Ahora voy a tirar la Slip Sheep. A ver que tiene. Tiene el desarme. Nos quita la vida esfera. Pero bueno. Nos curamos. Pierdo un poquito con la vida esfera. Aquí voy a ir con Psíquico. A ver con que va. Espero que no quiera sacar a Huntscrow. Vale. Vale. Sale Salasel. Perfecto. Si no nos hubiese quitado la vida esfera. Aunque claro. No sabemos si va a Banda Focus. Aquí voy a sacar a Rotom de sacrificio. Nos está jugando muy bien. Ya está. Hay que admitirlo. Nos está jugando perfecto las Plays. A ver con que iba Sludge Wave. Pues mira. Rapion era la mejor opción. Pues voy con Pursuit. Por si se quiere ir. Aún no me lo ha visto. Confío en que se diga. Oh no, no, no. Yo me voy. Ahí está. Cazado. Perfecto. Perfecto. Seguimos adelante. Sale Huntscrow. Pues aquí sale Quagside. A pararlo. En seco. El Z-move de volador. Será. Movimiento Z. Uf. Menos mal que ha fallado. Menos mal. Uf, 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 uf. Menos mal. Claro, como he cambiado. No se activa el Z-move. Eso ha sido muy bueno. Pues aquí voy a ir. Voy a ir. Voy a ir con escaldar. Tira el Breakbeard. 44%. A ver si le quemamos. Aquí se la tiene que jugar él. Pero aguantar. Que Huntscrow pega muy fuerte. Super power. Ahí se ha equivocado. Tendría que haber ido con. Tendría aquí que haber ido con Breakbeard. Voy a tirar otra recuperación. Quagside cuanto más arriba de vida mejor. Eso no se os olvide. Aquí tenía que haber previsto eso. Pero bueno. Voy a ir con Tóxico. Nos tira el Tóxico. Si nos quema casi hasta nos hace un favor. Ahí está. Let this. Aquí voy a cambiar a Shaming. Estoy en buena posición para cambiar a Shaming. Pues tira el Tóxico. Como veis. Mira ahí quería. Ahí me la quería liar. Pero le salió. Le salió mal. Pues voy a tirar las Lichid. Aquí querrá tirar el Protect. Tal vez. Al haberle intoxicado yo ya no. Ya no le sale tan a cuenta. Tirar las Protect. Me imaginaba eso. Así que. Las Lichid para ti. Nos curamos un poquito. Aquí vamos a sacar. Vamos a sacar. Vamos a sacar. O lo podemos quedar. Ir a Shiflear. Sí. Vamos a ver. Si cuela. Y a lo mejor quiera recuperarse. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Vaya. Se ha ido. Bueno. Se ha ido o se le ha desconectado. Esto suele pasar. Combate se nos ha complicado. Pero estábamos un poco ahí medio recuperándolo. Puede que vuelva. Puede que no. Shoudon a veces es así. Menos mal que no me ha pasado mientras grabo. No. Yo creo que se ha rendido. Aunque. Estaba el combate. Igualado. Eh. No. Yo no veía todavía ningún ganador. Ni por asomo. Ya estaba. Muy. Muy reñido. A ver. Salasel sé que aprende Pulso Dragón. Pero no me esperaba que lo llevase. Pero bueno. Yo ahí. Me la tenía que jugar. Os habéis fijado. Salasel aparte. Llevaba onda tóxica. Que no bomba lodo. Porque el bomba lodo. Lo anula el antibales de combo. El luch weight. No. Os digo porque eso a mi me costó una vez. La final de un torneo. Los Pokémon que se suelen ver menos. No caemos en ciertas habilidades que puedan tener. Y luego no podemos llevar una sorpresa. Pues este tenía 1200 puntos. Seguimos con otro combate. Este ha sido largo. O sea que seguramente juegue este y ya está. Tampoco quiero que los vídeos sean muy largos. Porque si no se hace. Creo que se hacen pesados. A ver. Que tiene nuestro siguiente rival. Cuando aparezca. Lo malo que tiene estas tiers. Malo. Entre comillas. Es que. No la juega todo el mundo. Y por lo tanto. Es un poco más difícil encontrar combates. Otra vez. Parece que he encontrado algo. Ahí estamos. Mira aquí tenemos otro amigo. Como. Seguramente quiere empezar el de Galvántula. Para bajarme la velocidad. Pues yo voy a empezar. Contra Galvántula. Yo creo que voy a empezar. Derroto un hit. Tiene algo. Sí. Tiene. Tiene a Nidoqueen. Para pararme los voltios a cambio. Sale Durant. Pero dudo que quiera jugársela. Lo dudo muchísimo. Muy loco tenía que estar para jugársela. Efectivamente. Sale como O. Pero nosotros nos vamos. Como no sé que como O será. Porque no lo sé. Aquí voy a sacar a. Es que no sé que como puede ser. Voy a sacar a Seimi. Que tiene acceso a Psíquico. Y con la Life Orb. Seguramente nos lo carguemos. Vamos a acelerar un poquito. Ahí el Momentum del Voltio Cambio. Es fantástico. Psíquico. Adiós. Como. No se lo esperaría. Sale Huntscrow. Pues contra Huntscrow. Voy a ir con Quagsite. Bravebeard. Uf. 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 Y eso ha dolido. Eso ha dolido. Tienes Vidasfera. Ojito con la Vidasfera. Pues voy a sacar a Bronzón. Porque va a ir con otro. O sea. Nos ha hecho muchísimo daño. Huntscrow es un Pokémon que pega muy, muy, muy fuerte. Es que fijaos. 41%. Y aquí quisiera tirar las rocas. Pero no me va a dejar. Pero bueno. Yo lo voy a intentar. Saker. No. 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 No iba a atacarte. Pues voy con Tóxico ahora. Persecución. Muy duro. Eso era lo que tenía que haber tirado antes, en verdad. Bronzón va a caer, por desgracia. Pero ha cumplido y con creces. Persecución. Adiós Bronzón. Pero bueno. Muchas gracias. Lo has hecho muy bien. Se sube el ataque especial, pero no nos importa. Malo es que se va a quedar en un turno. Pero bueno. Voy a intentar aquí hacer algo muy temerario. Que es tirarme el lanza espada esperando que él haga el shaker esperando que yo le ataque. Para tumbarlo. Así que vamos allá. Ha funcionado. Perfecto. Nos tiramos el lanza espada y el tóxico lo tumba. Tenemos a Drapion limpia más 2. Eso es fantástico. Porque prácticamente cualquier cosa que entre, entra Nido Queen. De un Tierra Viva nos puede destrozar, pero nosotros de un desarme le pegamos antes. Dudo que sea Scarf. ¡Uf! 2%. ¡Qué rabia! 2%. 2%. Ya teníamos el combate ahí. Lo teníamos ahí. Aquí ahora puedo hacer otra cosa, que es bustearme y buscar el sweep. De hecho lo voy a hacer. Si el rayo hielo lo conseguimos aguantar, vamos a intentarlo. Soy optimista. Vamos a aguantarlo. Así como O no aguanta mal, ¿eh? Yo le he visto aguantar a como O fuerzas lunares de un Cresselia, que es un x4. A ver. No busteados, pero los puede aguantar. Vamos a ver si funciona. Entonces, dragón, rayo hielo... 1%. ¡Uf! Ha sido crítico y nos ha quedado... ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! O sea, madre mía. ¡Madre mía! ¡Uf! Y eso ha sido crítico. ¡Uf! Si eso no ha sido justo... Estamos a 400 de velocidad. En teoría no nos supera con nada. Aquí voy a ir con garro hombría. No voy a tirar el Z. Me lo quiero guardar para Durant. Ahí está. Como veis, como O... Se marca el sweep. Sale Durant. Y ahora sí vamos con el Z. Ahora sí vamos con el Z. No, pero... No sé si tienen prioridad los Durant. Creo que no. No, por lo que veo, ¿no? ¡Uah! 6%. Otro golpe crítico. Está sonado aquí el amigo. Pero bueno, da igual. Combate está ya... Visto. Por sentencia. Aunque claro... Nos ha dejado super tocado. Pero bueno, yo tengo que ir así. No me queda otra. Vale, aguantamos. No flinches. Ya está. El combate es nuestro. El combate es nuestro, chicos. Como veis, esta tier... A mí me divierte mucho esta tier, la verdad. El poco que he testeado este equipo y demás... Me ha encantado. O sea, es que me ha encantado. Y ya me da igual. Porque Rotom Heat se lo carga. Era Poder Oculto Hielo, por lo que estoy viendo. Rotom Heat a full vida. Specs. Calvantula no tiene nada para tocarlo. Poder Oculto Hielo era, en todo caso, Poder Oculto Trueno. Pero no nos puede paralizar. Sofoco y adiós. Adiós, Galvantula. GG. Nos llevamos la segunda victoria. 1.200 puntos. Estaba testando un poquito el 1.100 y 1.100 y algo. La del 1.100, jaja. Chistaco para quien lo entienda. Y voy a dejar aquí el vídeo. Creo que han sido dos combates muy divertidos. Se ha visto el poder de Como. Ha aguantado un rayo de hielo crítico de un Nido Queen. Sin Life Force, sí. Pero un rayo de hielo crítico. Y ojito que esos 1 o 2% nos han beneficiado. Han sido para los dos. O sea, no es que mi caso haya sido suerte. Él también ha tenido suerte. Porque se ha quedado en 1% o 2 un par de veces. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, ha sido un gran combate. Yo me lo he pasado muy bien. Y espero que os haya gustado este vídeo. En el siguiente, pues a lo mejor traigo UU. O a lo mejor ya traigo OU. O Monotype. Eso es lo que queráis. Si queréis algún tier en concreto que queréis que pruebe. O NUPU. Por supuesto, eh. Yo me apunto a todas. Dejadlo en la caja de comentarios. Si os ha gustado dar a like. Suscribiros. Y bueno, seguidme en Twitter. Que ahí hago sorteos de vez en cuando. Estamos con el Locker ahí disfrutándolo y pasándolo bien a tope. Aunque con las dificultades. Y dentro de poco intentaré traer Dragon Ball Dokkan Battle. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Adiós.